Estamos en el Liceo de Aplicación, la Unidad Educativa Nacional Liceo de Aplicación. Ellos están presentando esta problemática. Ya tienen un buen tiempo con esta problemática. La dirección y docentes necesitan una respuesta. Quiero que vean cómo está esta situación de este tubo matriz. ¿Vean esto? Entonces los docentes, directivos piden la presencia de hidrocapital, del organismo competente para resolver este problema. ¿Cuánto tiempo tienen con este problema? Tienen un mes, más de un mes con este problema. Gracias por ver el video.